Bueno, ahí estrenamos Juego Nuevo, pero ahora vamos a un clásico, un clásico nuestro que nos encanta, nos divierte mucho. Espero que ustedes en casa también se diviertan tanto con este salto a salto. ¿Estás listo por el salto a salto, Juancito? ¿Qué están hablando ustedes? ¿Qué estás cuchicheando? El programa está acá, chicos. Cuchichea como un biciclete. Están armando la táctica, me parece, ¿no? Venite, venite, Juan. Bueno, a mí que es muy bueno en esto. ¿Juegan los socios y los participantes? Solo los participantes, entonces. Venite. Juan, ¿te toca jugar a vos? ¿Practicaste este juego, Juan? ¿Estás listo, Juan? ¿Estás listo? El pie donde va el pie, la mano donde va la mano. Te tiene súper cortito, es tremenda, mi cara. Está concentradísimo. Bravo, bravo, mi cara. No, callate. No distraigas a los participantes. Tiene, ¿ya el tiempo está listo? Sí. Tiempo. Los tres miembros juntos. Eso, perfecto. Bien, los tres juntos, ¿eh? Bien. Sabés que sí. Sabés que venís bien. Sabés que va a suceder. Sabés que... Disculpame a la suerte. No. Bueno, listo, no lo hago más. ¿Qué? ¿Qué? Para mí lo hizo correcto. Para mí estuvo bien. Mica quiso cancherear. No, no. No, no. Yo siempre con la duda. Ay, paren, chicos, paren. No, no me descontrolen el programa, que después me dicen que lo hago mal, que es un desastre. No, no está más. Está desorganizado. Vamos a ver la repe para chequear a ver si lo hizo correctamente. ¿Sabés qué pasa, Edith? Sí. A mí los viernes me ponen muy feliz y me pongo más bueno que de costumbre. ¿Entendés? ¿Qué? La palabra final la tiene el Tucu López. ¿Lo hizo bien o mal? Yo los viernes me pongo más bueno que de costumbre. Correcto. Entonces me pongo menos rígido, ¿entendés? Menos disco rígido. Para mí, está bien. ¿Vale? Está bien. Correcto. A mí también, porque iba a ser de nuevo. Venite, Camila. Es el turno de Camila. Lo hizo bien. Están bien parejos los equipos hoy. A ver quién llega. Perdón, turco. A ver, sube, jabón, sube. Vamos. ¿Cómo te ves, Camila? ¿Bien? Vamos, Camila, ubicate. No, dale. ¿Qué querés que te digas? Vamos con el salto a salto. Equipo rojo, ubicate arriba de la tarifa. ¿Te digas algo? No. No te digo nada. No, tranquila. La lista, Camila, concéntrate. Tranquilita. Tiempo. Va. Bien, Camila. Espíreme. No, dale bien, Camila. Bien, Camila. Espíreme. No. Es rarísimo, Camila. Dale, Camila. Eso es raro. Bien, Camila. Ahí en medio, bien. Raro, Camila. Es el pie izquierda. 27 segundos, Camila. Es el pie izquierdo. Turco dijo que no le ayudó. No le ayudó. Dale, dale, seguí. Está bien. Seguí que... Dale, en medio. Dale, Camila. Dale, dale. Dale, Camila. El pie en medio. ¿Sabes que sí? Ay, no. Camila, dale. No, no, no. Es el pie en medio, le dijo. Jodés, jodés. Izquierdo. Dale. Raro, te vas a... Ah, eso está rarísimo, Camila. Ahí va la pata. Y no, raro. Es al revés. Cinco segundos, Camila. La parte de la motricidad fina está complicada. Sí. Es difícil. No, perdón. No, no. ¿Qué pasó, Camila? Es re difícil. Es difícil. Es vértigo este juego. Es difícil. Claro, vos en casa lo ves y decís como es una pavada hacer así. No, no, no. No, no, no. Es tan fácil. Yo no puedo y nunca podré. Es un juego de concentración. Tenés que ir saltando y mirando lo que viene. El juego, el dibujo del próximo salto. Es difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero bueno, no importa, chicos. ¿Qué vamos a hacer?